...muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo... ...bienvenidos a Cambados... ...en la Comunidad Autónoma de Galicia. Cambado, es un municipio de la provincia de Pontevedo... ...con una superficie de 23,44 kilómetros cuadrados... ...situada en la comarca del Salme... ...en el centro de la Ría Baisa... ...perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia... ...Cambado, este pueblo marinero... ...es la capital del vino albarín... ...con denominación Ría Baisa... ...forma parte de la Ruta del Vino de Ría Baisa... ...que recorre en bodegas tanto de Cambados... ...como de los municipios vecinos. ¡Bienvenidos a Cambados! El Palacio de Fifiñán... ...fue comenzado a construir en el siglo XVI... ...por mandato de Don Juan Sarmiento y Valladar... ...señor de Fifiñán y consejero de Felipe II... ...experimentó nuevos añadidos en el siglo XVII... ...encargados por Don Gonzalo Sarmiento de Valladar... ...Visconde de Fifiñán... ...luego pasó a ser propiedad de los marqueses de Figueroa... ...palacio con planta en él... ...posee una clara influencia... ...de la arquitectura renacentista italiana... ...de la edificación destaca... ...los grandes balcones circulares... ...y la decoración renacentista sobre las ventanas... ...está declarado Bien de Interés Cultural... ...desde el año 2012... ...es considerado como uno de los pazos... ...más emblemáticos... ...del patrimonio artístico gallego... ...en el palacio permiten tomar fotografías... ...pero sin flan... ...hay varios tipos de visitas... ...nosotros elegimos... ...la visita libre al Pazo Fiñán... ...la Iglesia de San Benito... ...al principio Templo Románico... ...se vio remodelado a principios del siglo XV... ...y rectificado en el siglo XVII... ...por orden de don Gonzalo de Valladares... ...bajo el patrocinio de San Benito... ...la fachada y torre es construida en 1784... ...según desvela la inscripción... ...que hay sobre el arco de acceso... ...en el interior... ...aquí están los sepulcros... ...de don Gonzalo de Valladares... ...y su esposa... ...doña María Ozora y Silva... ...la Capilla Mayor atesora un retablo barroco... ...el templo fue en 2012... ...declarado Bien de Interés Cultural... ...el Mirador Monte de la Pastora... ...hoy la zona se ha convertido en un área recreativa... ...hay un parque infantil... ...fuente de agua potable... ...un crucero... ...zona de merendero... ...y la Capilla de la Pastora... ...en el punto más alto... ...está a 60 metros... ...aquí se halla la Piedra del Calvario... ...de donde se obtendrá... ...unas increíbles vistas panorámicas... ...de la Ría de Aurusa... ...el Río Humía... ...y las plantaciones de viñanas... ...que su ήτανse... La iglesia de Santa Mariña Dauzon Originalmente fue una iglesia de estilo románico, edificada en el siglo XII. Tres siglos más tarde se vio modificada y reconstruida en estilo gótico, de estilo gótico marinero. También muestra trazos renacentistas. Actualmente solo queda en pie ruina, debido al incendio que sufrió en el siglo XIX. Se encuentra en el mismo pueblo de Cambado, en el monte de La Pastora. ¡Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!